Fue así que decidimos embarcarnos en la ruta navideña de La Casa. Nuestra misión, llevar alegría, un pequeño presente y hacerles saber a las personitas que han estado pasando por circunstancias difíciles, que Dios no las ha abandonado. Así que muchos llegaron en vehículos y pudimos ir con un montón de gente por todo Santiago, llevando alegría y obviamente, hablando de ese Jesús que un día impactó nuestras vidas. Nuestra iglesia La Casa tiene una ventaja. Quizá para muchos no lo sea, pero para nosotros sí. No tenemos un templo al cual asistir. Nos reunimos online y cada cierto tiempo presencial. Y la ventaja es que no solo hay gente de Santiago, sino del norte, del sur y hasta de varios países. ¿Y qué creen? Ellos también se sumaron a esta ruta navideña. A muchos los conocimos ese día y fue maravilloso. Cantamos. ¿También reímos? Ahora wish you a Mary Cristina. Ahora wish you a Mary Cristina. Nena de un par, cuyas carreras te esperan. ¡Después tu vida! ¡Después tu amor! Nos emocionamos. La tierra celebra, el rico y el pobre compartirán, la lucha y el gozo. Incluso le cantamos cumpleaños feliz, le compramos una torta y hasta oramos por una persona que acabábamos de conocer en el camino. ¡Después tu vida! ¡Después tu vida! ¡Después tu vida! A sus personas en este lugar, las tienes viviendo, las tienes despertándose todos los días. Gracias, papá. Esto no es algo eventual y tampoco son personas que no volveremos a ver nunca más en la vida. Es gente en la que hemos invertido tiempo y mucho, pero mucho amor y obvio lo seguiremos haciendo. Este es un camino comunitario que está pavimentado de altos y bajos. Alegrías y también dolores. Pero esos dolores juntos se hacen mucho más llevadero. Eso fue lo que nos mostró Jesús, a vivir mejor en comunidad y ser una familia que aunque no esté unida por un lazo sanguíneo, está unida y es movida por algo mucho más fuerte. El amor. Yo sé que todos ustedes lo saben, pero el nacimiento de Jesús, que es lo que realmente celebramos en Navidad, no sucede en un mall ni en las mejores tiendas de ropa, sino en un pesebre, en el lugar menos digno para que el Maestro pueda nacer, allí rodeado del estiércol maloliente. Allí donde no hay sitio para nadie y con la debilidad de los nadie, pero es precisamente donde Dios quiso y quiere nacer, en ti y en mí, no en la perfección exterior que hemos luchado por construir, sino en nuestras miserias que queremos esconder. Qué hermoso es saber que nuestro albergue o pesebre interior, en el estado en el que se encuentre, puede ser habitado por Dios y que desde ahí puede transformar nuestra existencia.